Respaldando las causas de las mujeres en México que llevaron a manifestarse el domingo y participar en un paro nacional, el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación Index Zona Costa contempla convertirse en un lugar seguro para ellas. Trabajando en eso todavía no se llega a ese punto, pero por ejemplo ser un punto seguro, el punto naranja, que Index lo sea. Entonces también estamos viendo esa parte con las personas adecuadas para nosotros convertirnos en un punto de seguridad. Y es que la industria maquiladora está más que obligada en proteger a las mujeres. Hay algunas de estas empresas que su personal femenino es de un 75 a un 80%. Se colabora con algunos organismos, por ejemplo con el Instituto Municipal de la Mujer, sí tenemos acercamiento con ellas, ellas proveen entrenamientos acerca de estos temas de equidad de género, de inclusión, de violencia, etc. Y las hemos estado, de hecho yo, estamos acercando con ellas para poder llevar esta información y poder generar, que las mujeres conozcan el concepto incluso de equidad y de inclusión, porque yo siento que muchas no lo tienen en la mente fresco, como que no saben que puede haberlo, que puede existirlo, simplemente pues van, laboran y hasta ahí. La muestra de un día sin mujeres en las industrias fue emblemática. Derivado a la encrucijada en que se encontraban estas empresas, la gran mayoría de las trabajadoras se presentó a laborar. Afortunadamente mucho de lo que se obtuvo y se logró es precisamente que estas personas que decidieron tomarse el día, bueno pues no se verán afectadas por un lado, en apoyo al movimiento, y por otro lado se les hizo saber que obviamente como una fuerza bastante importante aquí en la comunidad, bueno pues que de preferencia no faltara, ¿no? También junto con esto se les dio la oportunidad de mostrar algún tipo de prenda o insignia que fuera emblemática para el movimiento en pro del apoyo, ¿no? ¿En qué porcentaje tienen el dato que hubo? Fíjate que en las maquiladoras fue muy ambiguo el número, pero osciló entre el 12% hasta el 22, 3%. Estos movimientos han dejado una mella dentro de las industrias por el desempeño que representa, de ahí el compromiso a buscar todos los medios para protegerlas. En Tijuana, Alberto Helenes para RCN, Unirradio Informa.